Pues en tiempos de pandemia, el senador de origen cubano ha enviado un mensaje al pueblo de la isla, al tiempo que pide transparencia al régimen y asegura que continuará trabajando en aras del bienestar de su pueblo en Cuba. Pese a múltiples ocupaciones y en medio del desastre sanitario que vive Estados Unidos, el senador del Partido Republicano por el Estado de la Florida no deja a los suyos atrás. Durante este momento tan difícil, nuestros pensamientos están con nuestros hermanos y hermanas en la isla de Cuba que sé que están sufriendo. Lamenta lo que considera ha sido falta de transparencia por parte del régimen cubano, que oculta la verdad en relación a los estragos reales que está causando el COVID-19 en la isla. Un gobierno incompetente que no ha dicho la verdad sobre la seriedad de la situación que enfrenta el país y también es un país que sigue oprimiendo la libertad de expresión. En semanas recientes, la tienda de diseño cubana clandestina acusó al senador de estar detrás del cierre de su sitio de ventas en la Internet. Por favor, Marco Rubio, Pipo, tienes que parar, déjanos vivir, dejamos trabajar. Deja la inquina, compadre. Seré ya, gracias, déjanos trabajar en paz. Déjanos ya en paz, bastante, que estamos en el caos y no podemos socializar. El senador cubano americano negó cualquier implicación en el hecho y pidió a los emprendedores cubanos que luchen por un país libre y democrático. Cabe recordar que un grupo de la Asociación de Empresarias Cubanas pidió reunirse personalmente con el senador para explicarle el impacto en el sector privado del retroceso de las relaciones entre Washington y La Habana, a lo que el político entonces respondió. Yo lo veo irónico, que vienen a reclamarle a un político electo norteamericano, pero no le pueden reclamar a su propio gobierno en su sistema. Y le deben reclamar a su gobierno, porque las leyes y los cambios que se hicieron permiten que el norteamericano haga negocios con ellos. Mientras que ellos no estén involucrados con Gaesa, no van a tener problemas. Si están involucrados con Gaesa, pues entonces no son realmente, no son personas independientes del gobierno. En su mensaje actual, Rubio reiteró su deseo de libertad para el pueblo de Cuba. Lo que seguimos deseando para el pueblo de Cuba es la libertad, de saber la verdad sobre lo que está pasando, de tener acceso a lo más básico para protegerse ellos y a sus familias. Seguiremos orando por ustedes y trabajando y abogando a favor de ustedes para que un día sea un país saludable y libre. Y de la bancada cubana-americana, tanto en el Congreso, o sea, la Cámara de los Representantes como en el Senado, se dice que Rubio es el que más cercano está al presidente Donald Trump. Yo soy Ricardo Quintana para este espacio informativo de Televisión Martí.